Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Octopath Traveler y no lo dejamos por aquí, pero estamos en Puerto Grande, deberíamos estar en Nobiliaria, que es aquí arriba pero aún no hemos dado tiempo a levear a Primrose a nivel 40 así que estamos aquí para hacer la historia, el momento final de la historia de Tresa el fragmento final de la historia de Tresa así que nada, tenemos a Hanido a nivel 55, a Tresa a nivel 48, a Sairus a nivel 55 y a Ophelia a nivel 48 así que no creo que haya demasiado problema en ello así que, a ver, no prometo que me vaya a cargar el boss a la primera, pero eso siento decir que he grabado, o sea, entre comillas, he grabado un fragmento antes pero no le había dado grabar mi voz, así que hay un pequeño cachito que sí que ya me sé de la historia pero no hemos llegado a hacer nada importante, simplemente era Tresa hablando y tal pero eso, o sea, lo vais a ver ahora, ¿vale? lo que pasa es que yo ya lo he visto, o sea, no estoy reaccionando con vosotros voy a ir a la... voy a ir a la taberna que estaba por aquí y vamos a escuchar la historia de Tresa aquí en Puerto Grande para terminar su historia ¿vale? escuchar una historia ya que es a Puerto Grande que rebosa entusiasmo con la subasta aquí entiendes cuál es tu auténtico tesoro ahí está vamos a escuchar la historia de Tresa la historia hasta ahora en Bastión del Vencedor Tresa se reunió con el capitán Leon Bastral le habló de un viejo amigo de sus días como pirata y de la helderita, el tesoro más preciado para ese hombre Tresa se arriesgó y la recuperó, pero Leon rechazó el regalo él ya había encontrado su propio tesoro más preciado el viejo barco de su amigo y una nueva vida como mercader en el corazón solo hay espacio para un verdadero tesoro ¿cuál era el suyo? Tresa se percató de que desconocía la respuesta decidida partió hacia Puerto Grande con la helderita en mano y así llegó a la feria mercantil que es donde estamos ahora mismo ¡Hola! ¡No puede ser! ¡Ya he llegado! Mirad que guay, tío se ve ahí un montón de mercaderes ahí en la... en el... pues eso, en el mercado espero que estés a mi altura, feria mercantil ¡Increíble! Aquí hay mercaderes y tesoros de todo el mundo Ese debe ser el sitio de la subasta Madre mía, móvil ¡Jeje! ¡Me muero de ganas por ver que tienen en venta! ¡Epa! ¡Mira! ¡Es el señor Guaydam! ¿Guaydam? ¿Ese aristol queda tan rico? ¡El mismo que vista y calza, señorita! Dicen que tiene suficiente dinero como para comprar un pequeño país Pues sí que tiene dinero, sí También he oído que suele invertir mucho en la feria Ahí está El tipo de negro Bueno, el tipo de negro y morado Porque el otro también va de negro ¡Bienvenido, señor Guaydam! Hemos reunido únicamente los tesoros más hermosos y difíciles de encontrar Estoy seguro de que encontrará algo del algrado de su hija Eso espero Gastaré lo que haga falta para hacerla feliz Ahí con su bombín El señor Uno de los puntos fuertes de la feria es una competición Los mercaderes le muestran sus mejores artículos al señor Guaydam Y él elige solo lo mejor para regalárselo a su hija La recompensa es de mil millones de hojas Mil millones de hojas, pavo Mil millones de hojas Mil millones Está ahí en plan Guayda Dicen que invierte en la feria y solo puede poder llevar a cabo la competición Supongo que tener tanto dinero acaba por secarle la sesera a uno Secarle la sesera Qué grande Al menos su hija es feliz Aunque me pregunto cómo elegirá el ganador Supongo que la eldrita La eldrita, ¿no? Vaya, esto se pone interesante La eldrita ahí brillando en verde ¿Podría la eldrita dar el pego? Tengo que demostrar lo que valgo Así este viaje no habrá sido en mano Solo hay una manera de descubrirlo Iría a echarle un ojo a la competencia Sí, a ver qué tiene el resto de gente Viene por ahí una chica ¿Estás bien? Sí, gracias Está bien, no pasa nada Puedo andar sola Vale, si tú lo dices Y se vuelve a caer No, 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 no Estás bien, amiga ¿Seguro que estás bien? Me encanta esta musiquita, tío De verdad Toma un poco de agua Muchas gracias por ser tan amable ¿No hay de qué? Soy Tresa, por cierto Una mercader errante ¿Una viajera? Me llamo Noa Encantada de conocer a la señorita Tresa No seas tan formal Con Tresa es suficiente De acuerdo, Tresa ¿Ves? No es tan difícil ¿Cómo te encuentras, por cierto? Mejor, gracias Seguro que esta chica es la hija de Wyndham Pensaba que podría llegar un poco más lejos Siempre he tenido las piernas débiles, ¿sabes? Por lo que nunca me alejo demasiado de casa Pero siempre he querido ver el mundo Sé que hay muchísimas cosas valiosas por descubrir en este mundo Esta chica me recuerda a mí Pero el resto del mundo siempre estuvo fuera de mi alcance Con el tiempo me di cuenta de que mi sueño jamás se haría realidad Pobrecita, me da mucha pena He venido gracias a mi fuerza de voluntad Esperaba poder encontrar algo que me ayudara a hacer realidad mis sueños Algo precioso que atesorar para siempre Algo que atesorar Interesante Y aquí es donde me he dado cuenta De que no estaba grabando mi voz ¡Homendama! ¡Aquí está! ¿Dama? Seguro que es el mayordomo o algo de la familia Wyndham Seguro O sea, tiene que ser la hija de... Del señor este Siento haberte preocupado, Jill ¿Y quién es esta joven? Se llama Tresa Me ha prestado auxilio ¡Cielos! Señorita Tresa Se lo agradezco de corazón Contra eso, vale Permita que me presentes Me llamo Jill Y estoy al servicio de la familia Wyndham Como lo sabía Era todo obvio ¿La familia Wyndham? Me encantaría recompensar su buena acción Pero me temo que debemos marcharnos Vayamos a casa de las subastas, joven dama Por supuesto, Jill Gracias de nuevo, Tresa Me alegro de que estés bien ¡Hasta pronto, Noah! ¿Y a ella qué van? Hmm No, es la hija del señor Wyndham Lo que significa Que la competición es para ella Uh Parece una tipa, ¿no? Una tipa un poco chunga También te digo, ¿eh? Vale Oh, Charlita Guay Con Cyrus La familia Wyndham Pues claro Que han venido a la feria ¿Conocí a los Wyndham, profesor? Sí, pero tengo una relación distinta con ellos Que los mercaderes como tú Realizan una gran labor de mecenazo Y apoyan generosamente al mundo académico Hombre, si tienen tanto dinero Pues es comprensible Solineje se remonta a los primeros días De un antiguo reino Los Wyndham han presenciado Grandes cambios en el arte y la política Y han registrado esa historia En sus crónicas familiares Los eruditos como yo Tenemos muchos motivos Para estarles agradecidos ¡Qué curioso! Los mercaderes Solo los consideramos Increíblemente ricos y ya ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Mi padre siempre decía Puedes frotarte las manos Si un Wyndham llama a la puerta ¡Ja, ja! Da que pensar, ¿no crees? Los mercaderes Ven a los Wyndham De una forma Y los eruditos de otra Esto nos recuerda Que un mismo objeto Puede parecer muy distinto Dependiendo de quien lo observe ¡Cierto! Hay toda clase de gente en el mundo Y por eso el comercio Es tan fascinante Sin duda Y también el estudio Te voy a añadir Sí, en ese aspecto Se parece en el rollo Anda Otra charlita también Con Ofilia Que la llama a Roja La pobrecilla me estaba dando Un poco de pena A ver, quiero mirar esto La almería A ver si tienen algo guay ¡Uh! Lanza de platino Le puede venir a Hanif bien Y guja del alma Sube el ataque elemental Pero no me interesa mucho El ataque elemental Voy a comprar una de estas Para... Para Hanif A ver Arco de algo de pirata Vale Arco de adamantino ¡Uh! Este para tres Podría estar guay Aunque bueno El arco de algo de pirata Me interesa más Básicamente porque prefiero El ataque físico Escudo de caballero Vale Creo que voy a comprar tres Porque Hanif lleva el de Gustav Que me dijeron que ya Era suficientemente guay Vale Así que no voy a comprar de eso Vale Equipo La lanza de platino ahí Vale Y... El arco de alma Por el arco largo de pirata Vale Y ahora pues para ellos En vez del escudo de chapato Pues el escudo de caballero ¿Chapato? He dicho chapato en serio ¡Chapado, hombre! Ahí está Escudo de caballero Vale Pues yo creo que así está Voy a... Ahí va el móvil Ahí va el móvil Ahí está Vamos a vender todas estas cosas Cuchillo arcano igual Rompecadenas igual Machete de oso igual El arco del alma también Y el arco largo de cazadora Pues también Vale Y los escudos de... De aquí También Maravilloso Y ahora os agrada También ¿Por qué no? Venga Vale Vale Pues vamos a ir A donde nos piden Supongo que es al mercado Este de aquí Mercados de puerto grande Mercados O sea Ojo Que es plural ¿Eh? No singular Hola Otra charla Será con Hanid ahora Mírala ¡Hala! ¡Tesoros de todo Dejando a la vista! Y Hanid ahí Tan normal O sea ¿Has visto ese tejido? ¡Qué detalle! ¡Qué diseños! Y este jarrón Sencillo de la parque elegante Con una pintura resplandeciente Y minudo precio Y Hanid no Hanid no No participar En este asunto Mira esto Un paisaje Del afamado maestro Bonito 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 El del meme Pues ese Esto no puede ser Un original ¡Oh sí! Hanid Llevas un rato Sin decir nada ¿Hay algún problema? Lo siento Pero es que En cuanto a tu Enciosos Mamas Que fascinante Más fascinante Que las baratijas Que grande ¿Baratijas? Baratijas Sí A ella se le le interesan Los monstruos Tresa Ya lo tendría Ya la tendría Que conocer bien Que bueno Iba por el cofre Pero me da que Me da que no Tesoros Tesoros Por todas partes Sí La verdad Es que es más Más fascinante El entusiasmo De Tresa Por todo este rollo Ah Una convertería De las De la casa Zenedy Y aquí Hay toallas René Gemas escarlata Monedas de oro De Belmond Es verdad Que puedes encontrar De todo en la feria Será mejor Que la note todo Antes de que se me olvide Hay con su libretita Uh La chica esta De antes Disculpe Señorita Hola Dígame Es solo que Creo haber visto Ese cuaderno En alguna parte ¿Le importaría Enseñármelo? Será solo un momento Si no le importa Uh Que mal rollo Que Claro Por cierto No me ha dicho Su nombre Por fin Se acabó Mi búsqueda Su Su búsqueda What Va a salir Si Acepta esto Como agradecimiento What Oye Eso es mio Ya no Pequeñaja Te daré un consejo Antes de irme Olvida Que has visto Este cuaderno Lo digo Por tu bien What Espera Mi cuaderno Tengo que recuperarlo Uh Que mal rollo A saber Con la de gente Que hay Sabes ¿A dónde Se ha metido? ¿Qué pasa? Ah Está ahí Ali Tiene un tubo ¿Qué hace aquí Toda esta gente? Atención Damas y compañeros No se pierdan Lo que viene A continuación Conozco esa voz Es Ali Un objeto De primera clase Para una dama De primera clase Como usted Bueno Si Que suena espectacular Es Ali Dijo que también vendría Aquí lo tienen La magnífica Y afortunada Alfombra De la casa Kafka Kafka Permítame Que explique La historia De este peculiar Artículo Para aquellos De ustedes Que no la conozcan Así que Una alfombra Los Kafka Son los famosos Aristócratas Del norte Hace algunas décadas Un artesano Obsequio A la familia Con una alfombra Muy especial Y desde el preciso Instante en que Estar y con sus salones Sus vidas Cambiaron para siempre Los negocios Crecieron Y aportaron Grandes beneficios Y que en el tiempo La familia Fue bendecida Con seis hermosos hijos Seis hermosos hijos Parecía que Cuantos más recuerdos Acumulaba la familia Unida Más crecía Su felicidad Su suerte Tanto en el trabajo Como en esa casa Era incluso Mayor que antes Y esta es la alfombra Que introdujo La buena fortuna En sus vidas Me ha recordado Mucho A cuando En la subasta Del Wind Waker Pujabas mucho Molaba un montón Quien sabe Es posible Que este artículo Que con este artículo En sus casas Consigan cambiar Su suerte Para mejor Igual que los Cazca Comencemos la buja En apenas Diez mil hojas Te doy quince Ya Yo ofrezco Veinte mil Vendido Gracias Gracias Menuda labia Tira este mercader Sería capaz De vender Un saco de arena En el desierto Y que lo digas Hizo incluso Que yo quisiera Hacerme con esa alfombra Tanto feliz Otro día Aprovechoso Me alegro De verte por aquí Veo que no has Cambiado nada Ali Y tú ¿Quién eres? ¿Cómo? Teresa ¿Recuerdas? Nos conocimos En Cumbre Cantal Soy Guisante Pues claro Guisante ¿Cómo va el negocio? ¿No ocurre algo? ¿No estás enfadado todavía Porque te virle a los clientes? ¿No? No No es eso Quiere encontrar Su tesoro único En esta vida Que te han robado El cuaderno Ajá Que 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 guapo Pero ¿Quién robaría El cuaderno De otra persona? No te rías Era importante Para mí Pero esa mujer Dijo Que sería mejor Que me olvidara De él La cosa Se complica En fin Diría que ya Colocado Suficiente Mercancía Por hoy ¿Eh? Te ayudaría A buscar Tu cuaderno Al final Que guapo Estoy en deuda Contigo Ali Gracias En el fondo Resulta que eres majo En el fondo Eso es lo que entiendes Por un piropo Aún tienes mucho Que aprender Guisante Uh La tipa Ah Está ahí Es ella ¿Dónde? Suena una gallina Por ahí Me encanta Por ahí Sígueme Por aquí Vámonos Dirígete al bazar Aquí Hola Pero si es Otro coliseo Como el de Hola Qué guapo ¿No? El sprite este El tipo este Es ella Seguro La reconocería En cualquier parte La mujer tan rara ¿Por qué Quero a tu diario? Calla Me encantan Estos dos De verdad Esmeralda Hombre Tal cual Esmeralda He recuperado El cuaderno ¿Para qué Guerran El cuaderno Dio? Seguro Que dice Algo En clave O algo así Excelente Ya podemos Marcharnos De este lugar Justo Lo que pensaba Esos dos Me dan mala espina Hombre Tú también La has notado Nos iremos Por donde Venimos ¿Qué vas a hacer Guisante? ¿Tú qué crees? ¿Recuperar mi Cuaderno? ¿Vienes o no? Detrás de ti Tío Me intriga Mucho Me está Intrigando Mucho Ay Hola Qué guapo Gracias a todos Por acompañarnos Hoy La muestra Patrocinada Por la refinada Casa de Wyndham Comenzará en breve Solo se admite Una pieza Por participante El ganador De la muestra Obtendrá Mil millones De hojas Mercaderes Preparen Sus artículos Vámonos Es verdad La muestra ¿Vas a participar Guisante? Claro que sí Y aquí está La pieza ganadora Tachán ¿El drito? ¿Cómo has conseguido Hacerte con algo Tan poco común? Hablemos de negocio ¿Sí? No No Ali no Ni en sueños Ali Valía la pena Intentarlo Pero Sabes Podría que Acabéis ganando Quizá no estés Tan verde Como pensaba Tiene algo distinto ¿Distinto? ¿En qué sentido? No lo sé Quizás sean Imaginaciones Mías En cualquier caso Lo primero es lo primero Tenemos que encontrar Esa mujer Vale Sí, sí Lo primero es lo primero Tenemos que encontrar Esa mujer Reventarla Aguantazos Y Y vamos Ahí está Y quitarle el cuaderno Ahí están Querrán Poner En venta El cuaderno De acuerdo Yo me encargo ¿Qué vas a hacer? Me encanta el eco Que tiene esto La distraeré Para que pueda Seguir a esa mujer Ni se te ocurra Es demasiado peligroso Es que se te ha olvidado Soy Ali El ejército De un solo hombre Ya vimos Cómo acabó de mal Eso Cada vez que Lo decías Pagaré mi deuda Contigo Cueste lo que cueste Teresa Ali Manuda salida Ali Ahora Al turrón Al turrón La madre que le trajo Disculpe Señor Señora Uy esa música ¿Qué quieres muchacho? Aunque no lo parezca Soy un afamado mercader Y esperaba que pudiesen Concederme un momento Lárgate Estamos ocupados No tardaré mucho Lo prometo Lo que me interesa Es su reloj De bolsillo Señor En serio Oye Que tenemos prisa Es el reloj De Zikurat Si no me equivoco El rey De El rey del este Valoraba ese pequeño Artilugio Por encima del resto A la historia Pasaron sus palabras Nada es más valioso Que el tiempo Tanto el ahorrado Como el gastado Así se hace Ali Veo que sabes De lo que hablas Sin embargo Este ni siquiera Es mi reloj Más notable Sabes Mi tiempo También es valioso Lo siento Señora ¿Le importa Si hablamos En privado Caballero? Tengo algo Que podría resultarle De gran interés Cuéntame Ya la convenció Me encanta Hola Señorita ¿Quién iba a pensar Que se podía perder Tanto tiempo Hablando De relojes? Gracias Ali Allá que vamos Ahora me toca a mí Es que tengo Mucha curiosidad De saber Que pasa Diríjate a las Alcantarillas ¿Qué dices? A las Alcantarillas Hola Que guapo El efecto Vale Y la música Es que me 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 encanta Vale Vale Bien Oiga Que me atasco A ver Vamos a ir por aquí Que seguro Que hay cofres Por algún lado De estos Nada energética Grande Tío Que guapo ¿No? Otro cofre Tía de alma De trueno Grande Ya sabéis Que eso siempre Mola A ver Que tipo De enemigos Hay por aquí Hola ¿Qué es eso? Dios Ha cambiado La música Que guapo Vale Mola Murciélago Vampiro A ver Si voy por aquí Uh No puedo abrirlo Es con Terion Vale Allá arriba Hay otro cofre Alcantarillas De Puerto Grande Pues eso No prometo Creo que lo he dicho antes Pero lo vuelvo a repetir Por si acaso Eh No prometo Que me pase el boss A la primera Ni que pueda pasármelo En este episodio Porque siendo el boss Final Supongo que no No me lo podré pasar En un El boss final De este De esta historia Vaya No me lo podré pasar En En un capítulo solo Supongo que necesitaré Más nivel O O al menos repetirlo Dos veces O algo de eso No sé Tira el alma de viento Grande Guay Y por aquí Parece que salimos A la superficie O más arriba De No superficie Pero Ya me entendéis A ver Aquí hay otro cofrecito Tira el alma de trueno Grande Vale Epa Esto es mío Mermelada refrescante Eso siempre viene muy bien Vale Es un pequeño Laverintillo Esto eh Mola Vale Tiene pinta de ser ahí El El rollo Hola Que guapo El caballero A ver Vamos a curar un poquito Genial Y vamos a Darle Una Ciro de abrigo Estante ahí A la señorita Ophelia Vale Vamos por aquí Vale Y aquí guardamos Alcantarillas De Puerto Grande Vale Vale ¿Para dónde? ¿Para acá? Supongo Sí Oh Está ahí la tipa Con el cuaderno Uh Qué mala pinta Tiene esto Tiene pinta De que se va a transformar O algo Este libro No vale para nada Y pensar que he perdido Todo este tiempo Buscándolo Pero para qué Dale el libro Tal vez Y ya está Nos dejamos de líos Vaya Si es la niña De antes No me digas Que has vuelto A recuperar el cuaderno Eso es Te he dicho Que te olvides de él No voy a olvidar Así Como así Algo tan importante Para mí Importante Dices ¿Cuánto sabes Acerca del cuaderno? Eh ¿Quién lo escribió? ¿De dónde era su autor? Eh Bueno La ignorancia Es una bendición Niña Confía en mí Aunque no lo sepa Sigue siendo importante Para mí Me acompaña Durante todo el viaje Es Ahórrame la cantinela Niña Puedes quedártelo ¿De veras? De todas formas Para mí es inútil Y como parece Que te gusta tanto Puedes llevártelo A la tumba Ofo No ha sido más Que una molestia Desde el principio Voy a tener que Encargarme de ti Creo que la única Molestia aquí Eres tú Me robaste el cuaderno Y ahora vas a devolvérmelo Y dejar que me vaya Y antes de irme Un consejo No subestimes La fuerza De esta mercader Pues Street Fighter No tienes ni idea De con quién Te enfrentas Niña Tal cual Buah Que guapo Tío El sprite Que guapo A ver A que tendrás Tu muchacha Tiene como dagas De colores Voy a ir con el hacha Uy Que bien Que bien Que tiene el hacha Que bien Que tiene el hacha Hasta luego Muy bien Mira En vez de Acumular esto Vamos a ir tirando De eso Que es lo que mejor Me ha ido siempre De las piedras Vale Vamos con las Las Gentilerbas Pseudo sidra No De alma de viento Pues hala Hombre de toda amiga Tiene al viento También Que bien Vale Vamos con Un rayo Explosivo Vale Bien Se parece bien Le toca Tres otra vez Objetingo Vamos con Una sombra Mediana Para ti Y así Vamos acumulando Impulso Objeto De sombra Mediana Para ti Bonica Y tú Igual De viento Grande Muy bien Y tú Syrus Pues a Tormenta Ignea A ver que tal Bien Tiene la luz Para la oscuridad Una de las dos Uy La paciencia Que bien me viene Ahora mismo Piedra de alma De trueno Pa' ti Vale Esmeralda Cambia de postura Ojo Eso no me mola ¿Qué dices Sabía que tenía el rayo Tío ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía tú? Creo que no me voy a arriesgar Y voy a hacer Y voy a hacer Una piedra De trueno Normal Creo que no me voy a arriesgar Y voy a hacer eso Vale Objeto De trueno Normal Que guapa Que guapa la música ¿No? Mamá Que guapa Tú atácale con No, no, no Atácale con lanza Por ejemplo Con lanza no Pues con daga Tampoco Vale Hacemos una de estas Y hacemos un rayo explosivo Y ya está Rotita Madre mía Chiqui Eh Hola Hola Esta pava Hace mucho daño Cuando ataca ¿Eh? Otra No le hace otra Vamos a hacer una de estas Y vamos a curar más Vale Vale La paciencia La madre de la ciencia Dale ¿Qué ha sonado? Ah, que tresa creo que tiene todos los impulsos ¿Verdad? Creo que sí Dale, otra No le da otra Voy a hacer un curar más también Pero es que Para curar a Hanit Básicamente Vale Vamos con La de trueno grande Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Vale A ver El rayo explosivo A ver Que ataca otra vez Va a cambiar de postura Otra vez ¿No? No Primero va la paciencia De Hanit Dale Otra vez No le da otra vez Cambia de postura Hostia 8 Vale Se ha cargado a Cyrus Y a Tresa Buf Vale Vamos con Revivir a estos dos Vale Bien Vamos a intentarlo Con el arco No El arco no Desde luego Vale Probamos con la espada Tampoco Tampoco A que tienes Muchacha A la Esta Tampoco A la hacha Tampoco What La herida La herida Tiene un 4 Encima No entiendo A la lanza Si a la lanza Vale Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Ataca Joder A Cyrus Vale Le toca a ella otra vez Espada roja LOL Se la ha cargado Vale Eh Luz sagrada Pero sin Sin esto No tiene la luz Tiene la oscuridad Joder Mama A ver Que hace ahora Espada azul Espada de Dios Le ha dejado Una espada clavada O soy yo A ver Mil lanzas Porque alguna Le tiene que dar Vale Ostras La tipa esta Ostras La tipi La tipita Vale Vamos con Turreno grande Vale Vale Eh Creo que voy a revivir A Cyrus Ahí a tope Vale Y Teresa Teresa Que se cure Directamente Jugua curativa Mediana Vale Buah tío Me está encantando La música Ojo Ventisca Por ejemplo Está en amarillo Toma Tiene el hielo Que bien Vale Así vamos aprendiendo Cosas de la tipa esta Vale Eh Yo que se Con la Con el hacha Que es lo mejor De De Hanif Dale Otra Vale Vamos con Un A ver Lo podemos envenenar A lo mejor Si Si Le hemos envenenado Bien Uff 965 Vamos Cambia de postura Vale Uff Uff Vale Curar más Vale Bien 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 Vale Cuatro Muy bien Tú no tienes Pero Puedes hacer Puedes hacer Esto No tiene mil lanzas Cabeza de lanza Creo que solo hace una Mierda Pensaba que tenía más Bueno Pues vamos con el hacha A ver si hace dos Dale otra Muy bien Ahí le quedan dos Va a atacar Igualmente Va a atacar Igualmente Pues le doy A ver Que ataca Acelerón de espada negra Hostia No se lo que es eso Vale Eh Rota Se nos quita eso Si Se ha quitado Se ha quitado Se ha quitado No se lo que es Pero da bastante Mal rollo Esa mierda Da bastante Mal rollito Esa mierda Tureno grande Para ti Hermosa Vale 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 Va bien Va bien Vamos con el rollo De trueno Mediana Las piedras Son la clave En esta vida Eh Vamos con un rayo Explosivo Vale A ver Eh Objeto Piedra de hielo Mediana Y nos quedamos Sin piedras Ya tendremos Que atracar Normal Vale Cyrus Ventisca Por ejemplo Vale Tengo el gusano Del desierto Pero no me interesa Mucho Pero Atacar Normal Es lo mejor Para Para Hanit Pero claro Voy mejor A A quedarme Con el impulso Si Voy a atacar Sin impulso Dale Otra No le da Otra A ver Habilidades De crédiga Ay No puedo usar Última batalla Mierda Voy a usar Una cesta De ciruelas Vigorizantes Para todos A ver Que hace Ahora Cambia de postura No Si Vale Vale Se ha cargado Cyrus No pasa nada Vale Tengo cuatro Golpecillos Lo mismo Hace otro No hace otro No Tú Haz así Y cura A A Cyrus Uh Estoy muy tensa Vale Si Vale Está en rojo Está en rojo Está en rojo La pava esta Caramba No Bien La hemos roto La hemos rotido La hemos rotido Mucho Vale Vamos con una ventisca Bien 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 Vale Vamos con Dale Otra Muy bien Vale Vamos a robarle vida Vale Vale Y tiene las dagas Genial Juraría que ya había probado las dagas Con esta formación Pero bueno Eh Si Vengo Tenía que haberme lo guardado No le he dado otra Vale A donde PV Bien Vamos a curar No puedo Vale Eh Vamos a dar una cesta A todos Vale Para luego la próxima Así que curar No tengo de esto Pues una tormenta Ignea Yo que sé Vale A ver Cambia de postura Vale Buah Están todos chunguesimos Vale Muy bien La rompemos otra vez Eh Uh Vale Eh Furia de flechas No Sabiduría No Ahí Estoy nerviosa Bien Rota 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 Dale Todas las que puedas Hanid Vale Vamos con Un racimo De uvas curativas A todos Ay se ha cargado Cyrus No lo había visto A ver Eh Si Y que ahora Ophilia Le reviva Habilidades de clériga No Le va Vamos con Aceituna De la vida Grande Para Cyrus Vale Cambia de postura Otra vez Vale Se ha cargado Ophilia Y se ha cargado Cyrus Otra vez Tío Cyrus Que te pasa Tronco Eh Esto es un problemón Esto es un problemón Gordo Porque aquí es cuando Ya nos revienta Aquí es donde Nos va a reventar Ya Eh Aceituna De la vida Mediana Para Cyrus Madre mía Como está esto Y Tenemos que hacer Aceituna También A A Ophilia Madre mía Como está esto De chungo Tío Vale Eh Vale Jurar más A todos Vale Cuatro mil y pico Tiene Ophilia Eso es bueno Vale Nos ha hecho eso Que no sé lo que es Si no actúas pronto ¿Qué? Vale Yo hago todo lo que puedo Chiqui Chiqui Esmeralda Hago todo lo que puedo Es que no sé lo que significa Ese número Tienes que darle Tres Y le va a dar Tres Hasta luego El numerito Vale Paciencia Paciencia La paciencia El hacha O Si Mejor el hacha Dale otra Muy bien Le da ahí otra Si Vale Eh No sé si analizarla No Atacamos directamente Que está en rojo En una de estas Se tiene que morir Vale Venga Va 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 Una Dale otra Si Vale Habilidades No No Porque entonces No vamos a tener para No vamos a tener para curar Si necesitamos Adelante PV Vale Creo que le hemos bajado El ataque físico Oh la paciencia Que buena Dale otra No le da otra Cambia de postura Y hace los cinco golpes De la muerte Tío Vale Vale Aquí Mil lanzas Se ha quedado a dos Vale Ophilia puede Muy bien Vale Tú Sairus Arriba Tronco Siempre estás muriendo Uh Que tensión Mama Ladrón de PV Oh Hasta luego A la primera Si señor Ahora te imaginas Que este no era el boss Y que te falta otro Nivel 49 Para Ophilia Cuchillo Runico Oh Que bien Maravilloso 52 minutitos Que llevo grabando No Derrotada por una cría Jeje Te dije que no me subestimaras Esto me lo llevo yo ¿Por qué corres tantos riesgos Solo por un estúpido Cuaderno Si solo es un viejo diario No lo entiendes Este cuaderno He venido gracias a mi fuerza de voluntad Esperaba poder encontrar algo que me ayudara a hacer realidad mis sueños Algo precioso que atesorar para siempre Es el cuaderno, ¿no? Entonces Es mi tesoro Eso es Es realmente lo que le ha impulsado a hacer el viaje Antes lo tenía claro Pero ahora lo tiene muchísimo más claro Teresa ¿Estás bien? Sí, gracias ¿Y tú? Compruébalo tú misma Maldito, creo Seguro que se le llevan Oí decir que era un criminal buscado Así que lo he entregado a los guardias ¡Qué crack! Menudo héroe estás hecho, Ali Bueno, eso está por ver Has recuperado el cuaderno Sí Parece que la muestra ya empieza Esa es la muñeca de Kismet Los árboles de Kismet son los más raros del reino Se dicen que traen buena experiencia en el matrimonio Esta muñeca está hecha con el tronco de ese árbol Y viene con esta leyenda ¿Quién posee a esta muñeca a conocer a su alma, gemela? Una muñeca de Kismet, de verdad Jamás creí que vería una con mis propios ojos Primero el vestido de copos de nieve Luego la tierra de nís Y ahora esto No sé cómo conseguirá decidirse el señor Wyndham Ojalá tuviese yo esa clase de problemas En vez de eso Algunos tenemos que vender nuestras almas Para hacernos con el dinero del premio Me pregunto ¿Qué llamará este año la atención del señor Wyndham? Desde luego eso, ¿no? Escucha para más agente Espero que no estés nerviosa Ya casi te toca Solo tienes una oportunidad de ganarte el favor del juez ¿Has pulido la eldrita? No No voy a exhibir la eldrita Va a exhibir el cuaderno, ¿verdad? ¿Qué? ¿Estás de broma? Claro que no ¿Por qué? La eldrita es muy hermosa Y muy rara, sí Pero Quiero ofrecer algo Que el cliente anhele de verdad Quiero darle algo Que pueda atesorar Esa es la clase de mercader Que quiero ser Hay algo Que me gustaría darle a Noah Algo que creo Que solo ella Puede atesorar de verdad Entonces no puedo esperar A ver que te sacas de la manga, Trisa Qué bonito, tío No te decepcionaré Será mejor que te des prisa Es de mala educación Hacer esperar a los clientes Vale Nos toca subir Vámonos No creo que sea el lugar donde debo ir ¿Aquí? Hola Si hay dos cofres Ey, déjame coger los cofres Trisa Colsione Por aquí, por favor Teresa Buena suerte Gracias, Uli Y a continuación La siguiente participante Trisa Colsione Sama ¿Tresa? ¿Una niña? ¿Una niña? Espero que no decepcione Hola Me llamo Teresa Y soy una mercaderia errante Hoy traigo un artículo muy especial para mí Un cuaderno anónimo Crecí en una pequeña ciudad portuaria Hija de dos mercaderes Solía admirar el océano Y preguntarme ¿Qué quiero hacer en realidad? ¿A qué quiero dedicar mi vida? Y entonces Me encontré este cuaderno Lo escribió alguien cuyo nombre no conozco Alguien que viajó por el mundo Y escribió todo lo que le ocurrió Durante sus viajes Fue entonces cuando decidí Que yo también quería emprender un viaje así Así que me marché de casa Quería explorar el mundo como mercader Y aprender el oficio sobre la marcha Y he conocido a mucha gente Inolvidable por el camino En un pueblo minero Conocí a otro mercader de mi edad Sus palabras tenían el poder De tocar los corazones de la gente Y llenarlos de felicidad Era pura magia En el siguiente lugar que visité Me encontré a un viejo conocido Era capitán de un barco mercante Y el hombre que me entregó el diario Y allí me enseñó algo muy importante Me dijo Que en esta vida Uno solo puede tener un tesoro Que aprecie de verdad Así que busque y busque Hasta que al final Hasta que finalmente Lo encontré Aquello que realmente apareció Es este viaje Está escrito aquí En estas páginas Puedo asegurar Que hay muchísimas cosas maravillosas Por descubrir en este mundo Y al igual que este viajero anónimo Me ayudó a cumplir mis sueños Espero que mis viajes Puedan ayudar a alguien A cumplir los suyos Por eso quiero Que tengas este cuaderno No Ay por favor Que maja Por favor Que me la como César ¿Quién querría algo tan inútil? Es que esa niña no sabe dónde está En todos estos años Jamás había visto Nada tan vergonzoso Que alguien la echa del escenario Teresa Me lo quedo Chang Nani Acávate ¿Va en serio? Señor Windham Disculpe pero ¿Está usted seguro? Sí No soy de los que se descienden Descienden Ahora por favor Tráeme ese diario Me gustaría entregárselo a mi hija Maravilloso Me mola un montón Porque te han recordado Toda la historia Y me da la sensación Que pensándolo bien Te van a recordar La historia En todas las historias Porque Cyrus seguro que se la cuenta Cuando vuelva Porque seguramente vuelva A Atlasdam Se la cuente A la A la A la chica esta A Ceres Se la va a contar A Ceres Hanit Se la va a contar La historia A A Santa Si le salvamos Si es que le salvamos No sé Yo creo que todos Al fin Seguro que vuelve Y se la cuenta A Zef La historia De No sé Yo creo que todos Le van a terminar Contando la historia Y vas a recordar Todo lo que has vivido Con los personajes Disculpe señor Pero ¿Por qué he elegido El diario? Porque es justo Lo que quiere ¿No? Verás Mi hija Hola Teresa Noa Quería ayudarla A ver el mundo Lo mejor que pudiera Por eso le compré Los mayores tesoros Del reino Pero sabía Que jamás sería suficiente Qué bonita historia Sin embargo Cuando esta joven Mercader Se ha plantado En el escenario Y ha empezado A hablar de sus viajes Ha sido la primera vez Que Noa ha dicho Que quería Que quería algo Cuando he escuchado Lo de tu viaje Teresa Ha sido como Si estuviese Recorriendo el mundo Contigo Mi corazón No quería Que la historia Terminase Señorita No puedo agradecérselo Lo suficiente Espero que esto Sirva como pago Por el diario No puedo aceptar Todo este dinero ¿Qué? ¿Acaso no eres Una marcadera? Es un trato justo Teresa Mi cliente Tiene algo Que pueda atesorar Para siempre ¿Esa es la recompensa Más que suficiente Para mí? Comprendo Como se siente Pero no puedo dejar Que se marche Con las manos vacías De acuerdo Ahora mismo Es mucho Para mí Pero puede que Lo necesite algún día Me gustaría Guardarlo hasta entonces Entendido Prepararé Un pagaré Si alguna vez Lo necesita No duden Hacérnoslo saber Gracias Señor Teresa Si no te importa Me gustaría Saber más Acerca de tu viaje Y yo te hablaré Encantada de él Que maja A petición de Noa Teresa habló De sus viajes Por el reino Contó todas las historias Una tras otra Con una sonrisa afectuosa Que bonita historia Me gusta un montón He tomado una decisión Teresa Quiero viajar Por el mundo Por mí misma Igual que has hecho Tú Noa Atesoraré Este cuaderno Para siempre Teresa Y algún día Escribiré Mis propias historias En él Sobre todo Mi propio viaje Quiero ser la primera Al leerlo Te prometo Que lo serás Oh Qué majas Ambas Oh Qué genial Disculpe Señorita ¿Qué pasa? Debo admitir Que ha dado Usted La nota Hace un rato Gracias Señor Supongo que Debería presentarme Dediqué muchos años De mi vida Al crear algo Algo que se convirtió En un tesoro precioso Para usted Ostras Es él Quiere decir que El cuaderno es suyo Cronista Ajá Aunque lo escribió Otra persona Eso sí Se lo entregué Ahora unos 10 años El hombre se hacía Llamar Graham Crossford Graham Crossford ¿Así quién será El hombre Cuyos viajes He estado leyendo? Eso es Aquel hombre Me salvó la vida Estaba a punto De emprender un viaje Y no sabía Y no sabía Donde le acabarían Conduciendo sus pasos Así que le dije Que debía anotar Todos los lugares Que visitase Como acompaña La música Qué bonito Pasé unos 40 años Fabricando cuadernos Pero el suyo Es el viaje Que siempre he querido Leer con más ansia Un diario Se escribe Con el corazón Y ningún corazón Fue más grande Que el suyo Cuando la oí Hablar de sus viajes Creo que vi Una parte de él Refrescada en usted Era como si Estuviese enamorada De ese cuaderno Si alguna vez Se encuentra con Graham ¿Podría decirle Algo de mi parte? Dígale Que tengo otro diario Para él Que espera Que lo rellenen Qué bueno Cómo mola Ahí viene Ali Tío que yo no tengo Tanto tiempo Que hoy no tengo Tiempo de nada ¿Y qué harás ahora? Creo que volveré a casa He vivido tantas cosas En este viaje Ha estado lleno de momentos Que no caben en un diario He viajado Comerciado Y conocido a gente Maravillosa por el camino Y al plantarme En ese escenario Me he dado cuenta De que Ya he hecho Lo que tenían que hacer No hombre Hay mucho más que hacer Quiero contárselo A mis padres Me muero por ver La cara que pondrán A casa Y tú Ali A lo mejor Debería volver a casa También Mi padre Me está espareando Ya he ahorrado Ya he ahorrado suficiente dinero Para que pueda Volver a abrir la tienda Entonces ¿Quién es el mejor Mercader de los dos? Creo que yo Oye Teresa ¿Si? La próxima vez Que nos encontremos Ya veremos Quien de los dos Es mejor ¿No? ¿Qué va? La próxima vez Espero que seas Un poco más refinada ¿Qué? Eres como una piedra Celestial Una que necesita Pulirse un poco Para mí Eso es un piropo Teresa Nos vemos Teresa Hasta luego Ali La verdad es que Ha molado un montón La historia de Teresa Y ha gustado mucho Ahora supongo que Llegaremos otra vez A Aguas calmas ¿No? Muy bien Este viaje Aún no se ha terminado Llegaré pronto Y así es como Conocí a Teresa Me dio este diario Que llenaré Con mis propios recuerdos Sé que ahora mismo Estará en alguna parte Haciendo felices A otros Igual que hizo conmigo Y algún día Espero poder Seguir sus pasos ¿Se acabará todo Con otro personaje Como para hacer Una especie De segunda parte Otro Octopath Traveler 2 O algo así ¡Oh! ¡Qué bonito! Un dibujo ¡Qué guapo! Mola Con la Eldrita en la mano ¡Qué guay! Y con sus padres ¡Qué chulo! Pues nada Ahora sí que sí Hemos terminado La historia de Teresa Ya no hay capítulo 5 Pero sí que sé Que hay una especie De boss final No de Teresa Sino de todos Así que Cuando hagamos Todos los capítulos 4 Pues habrá que hacer Ese boss final Pero está muy lejos Ese asunto Así que nada Espero que os haya gustado Un montón este episodio Que os haya gustado un montón La historia de Teresa Que a mí me ha encantado Si os ha gustado Os agradecería Que te dejaseis un like Pero que os agradezco un montón Y ayuda muchísimo También podéis dejar un comentario Porque me encanta Leeros y contestaros Y podéis darle a la campanita Para que YouTube Os informe de que he subido vídeo Así que nada más Nos vemos en el siguiente episodio ¡Hasta luego! ¡Adiós!